TELERREPORTAJE Abagana Augusto López Hernández es el gobernador del estado y esta mañana platico con él. TELERREPORTAJE PRESENTA LA ENTREVISTA CON EMANUEL SIVILLA Gobernador, muy buenos días. El peor escenario para Tabasco, el que se está registrando, el presidente López Obrador, acaba de llamarnos para decirnos que vuela de Tepica a Villahermosa y que eso de las once debe de estar en la capital tabasqueña. Sí, EMANUEL, buenos días. Sí, efectivamente hoy es un día crítico, más incluso que ayer. Hubo aportaciones durante toda la noche en la persona de la presa Peñitas que superaron lo que se estaba vertiendo y hubo de tomar la decisión. La CFE decidió turbinar a dos mil metros cúbicos por segundo eso de las tres de la mañana y ahora estoy precisamente saliendo de una reunión a la que fui convocado. Tengo voz, no tengo voto, del comité de presas. Ellos proponían turbinar a dos mil quinientos metros cúbicos por segundo. Ahora acaba de acordarse que solamente le permitirán turbinar a dos mil cien metros cúbicos por segundo y será revisando hora con hora, tratando de evitar que la turbinación alcance el histórico récord de dos mil quinientos metros cúbicos por segundo. Todos esperemos que disminuya el caudal de lluvias en la zona de Peñitas y eso nos permita mantener cuando mucho dos mil cien, dos mil doscientos metros cúbicos. Sí, de hecho el presidente nos decía que ha disminuido la lluvia en la zona que ya se tiene por ahí alguna pequeña recuperación y que tendría que irse monitoreando poco a poco que él ha pedido, ha dado instrucciones a CFE que si en un momento dado tienen que incrementar vaya siendo poco a poco. Sí, sí, conmigo platicó como a las siete de la mañana y me pidió que reporte teníamos de la presa, yo le comenté y me dijo que él iba a pedir que el aumento en todo caso fuera gradual, lo que ya se acaba de aprobar va a ser a dos mil cien metros cúbicos por segundo y se va a ir midiendo cada mes, cada hora, perdón. Sí cayó el ingreso cinco de la mañana, siete, bajó en doscientos metros cúbicos y entonces pues eso puede darnos un respiro, gobernador. Gobernador, lo que ahorita nos preocupa a todos es la integridad de las personas y bueno, por lo que se anuncia y por lo que viene de agua del Alto Grijalva, las zonas más impactadas sin duda, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán. ¿Debe de haber una evacuación masiva ya en estos momentos? No, no masiva en estos momentos, pero yo creo que sí, como bien dijo el señor presidente, que la gente vaya pensando en salir a refugios o con familiares, hay que abandonar las zonas bajas, viene muchísima agua, es la que va a bajar. Tomamos la decisión, lo comenté ayer, de cerrar parcialmente la compuerta del Macayo para que el gasto que pase por el Carrizal no sea de más de quinientos metros cúbicos por segundo. No se pudo ayer por dos razones. Uno, porque los técnicos encargados de la operación de la compuerta que están en Chiapas, pues no llegaron, llegaron a las once de la noche cuando ya habíamos entrado nosotros a tomar el mando. Y la segunda es porque no se puede, no opera el servicio, el sistema electrónico de cierre de compuerta porque se robaron, está desvalizado, entonces técnicos tablaqueños encabezados por Felipe Irineo y Armando Padilla van a cerrar la compuerta parcialmente en el transcurso del día. Ya ellos están llegando a Macayo y en unas tres, cuatro horas debe de limitarse el gasto hacia Carrizal y esto nos ayudaría a salvar a Villahermoso, el municipio de Centro, Manuel. Son las dos de la mañana, veinte minutos. ¿El operativo entonces se va a centrar en estos tres municipios de la Chontalpa, Chica, gobernador? Sí, en principio es en Nacajuca, Jalpa de Méndez, en la zona de Los Santana y Cunduacán también. No en todas, creo que son once comunidades las que hay que revisar para evacuar. El presidente López Obrador, decíamos, anuncia aquí en telereportaje que ya va camino al aeropuerto, que viene a Villahermosa a eso de las once del día, estará por acá. ¿Cuál va a ser el centro de operaciones del presidente? ¿Estará operando desde Palacio de Gobierno? Pues estamos precisamente definiendo con la Secretaría de la Defensa, hay la intención de que recorra algunos puntos donde se está trabajando, reforzando con costalería, sobre todo la zona de Malecón, y que recorra algunos otros puntos que están afectados y seguramente estaremos después en Palacio de Gobierno o en la zona militar, Emanuel. Es probable... Bien, son las nueve veintiuno. Por otro lado, yo cuestionaba lo que algunos actores han ventilado, hemos visto incluso actores políticos tabasqueños decir que sin Fonden las cosas se van a complicar. El presidente dice, el Fonden son los quinientos mil millones de pesos que hay en caja, así como ocurrió con la pandemia, que se han destinado los recursos necesarios, así va a ocurrir para atender la afectación en Tabasco. ¿Eso qué significa, gobernador? ¿Tranquilidad? Sí, claro, pero ahorita lo prioritario es salvar las vidas, Emanuel. Nada, ni con todo el oro del mundo se recupera una vida. Vamos a salvaguardar la integridad de los ciudadanos y ya después haremos un inventario de qué se dañó, qué infraestructura, qué pastizales, cultivos y vamos a tratar de apoyar con todo. Pero eso ya, primero hay que salvar a la integridad de las personas, a la vida. Ahora, en cuanto a los municipios de la sierra, inundados, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, vemos imágenes que nos estremecen, incluso el agua llega hasta los techos, el nivel del agua. Una cosa impresionante lo que está viviendo en esta zona. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas para esta región de Tabasco, gobernador? Pues va a empezar a disminuir el agua, ya paró la lluvia en la zona sierra y en Teapa y en Tacotalpa. Entonces, pues esas aguas van a venir a Villahermoso, van a ir descendiendo poco a poco. Yo tengo reportes, por ejemplo, de puntos en Tacotalpa, donde de las 4 de la mañana a las 9, pues ya bajó como 15, 20 centímetros. Si se mantiene condiciones de no lluvia, pues seguramente hacia la tarde ya habrá bajado bastante agua que ahorita está afectando. Bien, gobernador. De todas maneras, lo primordial, lo decía yo hace un momento, es atender la emergencia. Eso es lo más importante y salvar vidas. Y en eso debemos de abocarnos todos. Nosotros aquí en Telereportaje y a lo largo de la programación de la XBT estaremos atentos y ayudando en lo que podamos y en lo que necesiten también las autoridades informar a través de este medio. Sin embargo, hay algo que merece la pena abordar en estos momentos, abriendo un paréntesis, entendiendo que la emergencia es lo relevante, pero no podemos dejar de mencionar lo que dice el director de la CFE, Manuel Bartlett. Él ha admitido que cometieron un error de cálculo en el desfogue de la presa Peñitas, que a inicio del mes de octubre pasado dejó inundaciones en comunidades de Conduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca. Vamos a escucharle. ¿Qué es lo que él dice? Porque este tema lo ha tratado ya en las mañaneras. Ayer lo trató. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, ya hubo un problema, sí hubo un problema de la presa Peñitas, porque hubo una equivocación en el cálculo que se hizo, de que venía otra cantidad de lluvia importante, poniendo en riesgo la presa misma, que se rompe una presa, es un desastre inmenso. Y que ciertamente hubo un error que el presidente constató en el desagüe de la presa Peñitas, el primero. Pero ya no el segundo. Ya el segundo ya es otro tema. Es decir, el presidente atiende esto directamente. Ya señaló cuál fue la responsabilidad de la CFE que nosotros asumimos. Y ya señaló también que en esta segunda ocasión ya no es eso, sino son otras cosas. Eso es lo que dice Bartlett, que cometieron un error de cálculo y por eso lo que pasó a principios de octubre, gobernador, es el reconocimiento de lo que tú has dicho de estas semanas que vas a presentar. Sin duda corresponderá, CFE, indemnizar por los daños que causó. Pues tendrá que hacerlo, que hacerlo, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora, bueno, ahorita la verdad estamos ocupados en la atención de la emergencia, pero es que es bueno que hay reconocimiento. A lo mejor si nos ahorramos trámites jurídicos y se le hace justicia a tanta gente afectada, Emanuel, y se repara infraestructura que ha costado mucho dinero y que se perdió por ese manejo irresponsable. Y ya después hablaremos del manejo en esta última lluvia, en este último frente frío, porque por ahí tenemos evidencia de que también actuaron irresponsablemente, pero ya más adelante lo vamos a detallar. Claro, pero lo interesante aquí es que Bartlett ya reconoció que en la primera inundación, la de principios de octubre, se cometió un error de cálculo en el desfogue de Peñitas que ocasionó los daños de inundación en esta zona, lo que tú advertías en un primer momento. Bueno, ya hay un reconocimiento, lo acabamos de escuchar de propia voz de Emanuel Bartlett, gobernador. Bueno, pues ahorita, como te digo, vamos a hacer una pausa en eso y vamos a enfocarnos en atender la emergencia, en ayudar con todo para que los daños sean menores y sobre todo para que no se pierdan vidas. Ahora, un ganadero de Los Ríos se puso en contacto conmigo para donar unas reces y sugiere que se instale un centro de acopio que podría ser los terrenos de la Asociación Ganadera, que él el lunes pone cinco vacas. Pide, por un lado, que las autoridades den facilidades para los trámites de traslado, viene de Los Ríos, con estas cinco vacas que va a donar, y por el otro también pide al frigorífico del centro las mate y las corte. ¿Qué le dices a este ganadero que hace esta propuesta para que otros ganaderos que quieran sumarse, bueno, envíen estas reces y se pueda contar con ayuda para atender con carne a todas estas zonas afectadas, gobernador? Pues a ese querido amigo ganadero, le agradezco la iniciativa y el donativo. Le voy a pedir a Jorge Suárez que se ponga en contacto con él y para que no haya confusión haríamos a través de las cocinas comunitarias del Ejército pues la dispersión de esos apoyos, Emanuel, que le agradecemos que aplique la máxima, que donde hay abundancia no hay merma. Claro. ¿Son las 2 de 29 irás por el presidente al aeropuerto? Sí, estamos estimando que arriba de 11, 15 de la mañana ahora voy a a la zona de Malecón a un recorrido con el general y la coordinadora nacional de protección civil porque pues estamos ahí trabajando en el reforzamiento de los bordos. Bien, gobernador, nosotros seguimos en esta cobertura permanente, agradezco estos minutos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurre en próximas horas. Estaremos al pendiente, Emanuel, muchas gracias. Es el gobernador del estado, Adán Augusto López. Doctor Luis García Solorzano, exclusivamente enfermedades de colon y recto, coloportólogo desde 1981.